Este 6 y 7 de noviembre, San Cristóbal de las Casas es sede del Foro sobre Reforma Constitucional en el marco de la segunda jornada por la cultura de la transparencia. Dicho evento se desarrolla para fortalecer la democracia, legalidad y anticorrupción entre los tres poderes de gobierno y la ciudadanía. La rendición de cuentas y la transparencia son componentes esenciales de gobiernos democráticos y por lo mismo los ciudadanos no deben ser simples observadores, por lo que nuestra misión como órganos garantes es precisamente fomentar ese derecho ciudadano. Estoy convencida que la transparencia es un medio, un medio para combatir la corrupción, un medio para promover el equilibrio de poderes, fomenta la democracia. Con la presencia de más de 50 consejeros de todo el país, se analizaron las modificaciones a la constitución en materia de transparencia, como el sistema de archivos y la protección a los datos personales, así como las nuevas facultades y reingeniería del Instituto Federal de Acceso a la Información. Estamos atentos y tomando notas de las buenas prácticas que ubicamos en otros sistemas. Una de ellas, la que nos pareció muy importante, es incorporar a la normatividad de información diversa sobre el derecho de acceso a la información en lenguas indígenas, como actualmente lo tiene el portal del IAIP de Chiapas en Cetzal y Tzotzil. Esperamos concretar este proyecto lo más pronto posible. Chiapas ratifica su compromiso por consolidar la cultura de la transparencia, como raíz para garantizar el derecho a la libertad e igualdad entre las y los chiapanecos. Una iniciativa para actualizar la legislación en materia de transparencia en Chiapas acorde a la reforma constitucional de la Constitución Federal. Y queremos y pretende el gobernador en esa reforma, por supuesto, autonomía para el órgano garante, pero no una autonomía formal, sino una autonomía esencial. Pretende darle las facultades que aquí anunció la doctora Puentes, esa cobertura amplia, no solo informar de los recursos públicos de la administración pública, sino que la sociedad sepa a dónde va cada peso que es de origen público. Esta iniciativa pretende homologar la propuesta federal y será enviada a la brevedad para ser analizada por la 65ª legislatura. Con imágenes de Virgilio Pineda, Cecilia Mandujano, Díaz Noticias.